Estamos en esta nueva jornada de lucha, en un paro de 72 horas que comenzó en el día de ayer y que había sido votado con anterioridad por los compañeros. Sí, el reclamo sigue siendo esta convocatoria a una paritaria para tratar específicamente el tema salarial. Sabemos que otros gremios fueron llamados, que se les ha otorgado un bono con una cifra fija y bueno, que no está blanqueado, por decirlo de alguna manera. Y bueno, nosotros hasta el momento, porque la gente por ahí pregunta qué va a pasar con nosotros, la verdad que hasta el momento no hemos sido convocados. Esperamos que luego de terminar esta semana las jornadas de paro, nos llamen y bueno, y haya una oferta concreta. Pero hasta el momento nosotros no tenemos nada. Claro, claro. Ante esta situación, Claudia, digo, hay desconcierto me imagino por parte de todo el gremio docente, ¿no? Exactamente, porque bueno, no sería la primera vez que ocurre esto ya en gobiernos anteriores. Este, con este, digamos, lineamiento político, nos ha ocurrido que han otorgado cifras en negro cuando hemos estado en situación de emergencia, ya por los años 90. Pero bueno, nosotros, digo, siempre tenemos la esperanza de continuar de la manera que veníamos, con estos aumentos anuales y con la cláusula gatillo que manteníamos con el otro gobierno y que eso permitía, por ahí, esa actualización que se iba dando con la inflación. Este año no está pasando esto. Sabemos que, bueno, estamos en una situación especial de pandemia, donde eso también a nosotros, digamos, nos impide, de alguna manera, salir y manifestarnos, como lo hemos hecho siempre. Desde nuestra compañera Sonia Aleso, siempre el mensaje ha sido ese y nosotros lo queremos transmitir también a los compañeros que de no estar en esta situación, sin duda, estaríamos en la calle reclamando como lo hemos hecho siempre. Pero bueno, también estamos en esta situación tan especial que en estos momentos no lo podemos hacer. Y bueno, lo estamos realizando desde otro lugar, de otra manera, a través de una visibilización virtual, a través de, hemos incorporado pancartas, estamos con autoparlantes en distintas localidades del departamento, y bueno, yo creo que la lucha se ha hecho visible a la sociedad y al gobierno. Ellos saben que hoy por hoy estamos realizando este paro y que tiene un acatamiento con un alto porcentaje. Claro. El acatamiento, ¿cómo lo pueden dimensionar hoy, Claudia? ¿Cómo se mide? Y nosotros cuando hacemos las reuniones de delegados, bueno, ellos manifiestan ahí, exponen las situaciones de las escuelas. Sabemos que están también, por ahí en algún momento, desbordados, porque bueno, al no tener tres días hábiles, por ahí se recarga en los días de esta semana, es solamente lunes y viernes, y la demanda que tienen los docentes es mucha, porque no hay un horario de trabajo como es habitualmente las escuelas. Sabemos que están mandando y recibiendo actividades en cualquier momento del día, pero bueno, nosotros hacemos ver que es importante este paro, porque es la manera que tenemos de hacer, de manifestarnos. Y bueno, en las reuniones los compañeros delegados que representan cada una de las escuelas nos comentan, y en las últimas reuniones nos han manifestado que se está llevando a cabo y que están haciendo todo el esfuerzo para poder cumplirlo. Claro. Es decir, que el último aumento que recibieron los docentes fue el año pasado. Sí, el último aumento fue el año pasado, a fines del 2019, cuando se hizo la última actualización de cláusula gatillo, que fue cobrada en el mes de marzo. Pero durante todo este año no hemos recibido nada, porque en marzo cuando se estaba negociando la paritaria, bueno, comenzamos con este aislamiento, se vio interrumpida, después desde el gobierno hubo una postura de no querer negociar, de no querer sentarse, por decirlo de alguna manera, que ahora lo están haciendo a través de reuniones virtuales o a través de reuniones donde van algunas personas con todas las medidas preventivas, pero yo creo que la instancia del diálogo tiene que estar y tiene que haber un acuerdo de ambas partes, eso es la paritaria. Pero también sabemos que hoy por hoy eso no está pasando, que el gobierno tiene una postura, digamos, unilateral, donde ellos manifiestan lo que tienen y lo que pueden ofrecer sin escuchar a la otra parte. Lo hemos comprobado también con los otros sindicatos que han llamado y ellos dicen, ya se adelantan, diciendo qué es lo que van a hacer y en realidad nosotros siempre hemos pedido que en la paritaria se dialogue, se traten los temas y que después salgan a decir, no que sea por adelantado lo que se va a hacer. Pero bueno, también nos ha pasado que nos hemos enterado por ahí por los medios antes que en la propia reunión. Claro. ATE y UPCN finalmente aceptaron el bono que va de 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 pesos. ¿Les ofrecieron algo similar a ustedes en ese aspecto o no? No, nosotros hemos cobrado el bono que cobraron todos los empleados de la provincia el mes de agosto, que fue un bono de 3.000 pesos, pero en este momento, como te decía, todavía no hemos sido convocados. También la incertidumbre es cómo va a ser ofrecido, porque nosotros no tenemos categorías. Nuestra escala salarial se compone de antigüedad docente. Entonces, en ese sentido, hay una incertidumbre. Y lo que sí les puedo decir, para tranquilidad de todos los docentes, es que de haber una oferta de ese tipo, un bono, eso va a ser votado por los compañeros. No se va a acordar con nuestra dirigente y el gobierno, se va a bajar a las bases y se va a votar por la aceptación o por el rechazo. ¿Cómo lo hace siempre Anzafe? ¿Pone a disposición de las bases y que sean los mismos docentes los que decidan por mayoría? Sí, democráticamente. Sí, es un gremio que en ese sentido es elogiable porque no es verticalista, no es que lo que acuerdan los dirigentes se negocia en base a determinadas circunstancias, sino que son las mismas bases las que opinan. Claudia, si esto no hay solución, se profundiza, pregunta uno. Y pregunta dos, esta pandemia con esta inacción desde la presencialidad, ¿creen que juega a favor del gobierno en el marco de discusiones salariales? Bueno, con respecto a si se profundiza, nosotros, bueno, también de haber uno, siempre hablamos en potencial, no, de haber una oferta, se va a bajar a las bases, se va a evaluar y se va a votar y vamos a continuar lo que decida la mayoría. Si se acepta y es de esta manera, nosotros siempre decimos que no estamos de acuerdo con un bono, pero bueno, si hay una posibilidad de en algún momento hacer el blanqueo de eso, yo creo que hoy por hoy también hay que ser realista y la gente necesita el dinero, yo creo que 3.000, 4.000, 5.000, lo que sea, les sirve, porque escucho también a muchos compañeros que están con esta situación de pandemia que, por ejemplo, profesores de educación física que tienen gimnasio, también se los tenemos cerrados, tenemos que pagar el alquiler, o sea, necesitan la entrada de dinero. Pero bueno, como te digo, todo queda a disposición de lo que salga por votación. En cuanto a la pandemia, nosotros sí, decimos que esto le vino con manillo al dedo, como quien dice, al gobernador, porque nosotros estamos convencidos que más allá que después esto pase, en algún momento vamos a volver a las escuelas y bueno, nos vamos a sentar en una paritaria común, pero yo creo que el mecanismo que ellos tienen no lo van a cambiar. O sea, el sistema de venir, como te digo, y no tener esa apertura, no escuchar, no estar abierto, no tratar de consensuar, eso ya se vio reflejado que no hay una predisposición desde este gobierno, por lo menos. Por eso coincidimos en que esto sí puede ser un pretexto, por decirlo de alguna manera, porque hay muchas cosas que son entendibles y hay otras que no. Porque también estamos en el reclamo de lo que es concursos, traslados, infraestructura, todo lo que es en relación a protocolos para el retorno a las escuelas, que no sabemos cuándo va a pasar, pero que si bien se escucha mucho, pero desde los ministerios no recibimos por ahí el acompañamiento y la preparación que necesitaríamos para tener cuando volvamos, ¿no? Claudia, muchas gracias como siempre por la amabilidad y ojalá que pronto los convoquen. No hay reuniones a la vista, ¿no? No, por eso digo, esperamos que siempre que estamos en medidas de fuerza no surge una convocatoria, esperamos que luego que terminen, entre viernes y lunes, seamos convocados, también están los gremios de salud en esa situación, que bueno, realmente también es preocupante porque ellos están poniendo el cuerpo, por decirlo de alguna manera, pero bueno, somos los que quedamos relegados y los que esperamos que...